Muchos de nosotros, seguramente desde muy temprano en nuestras vidas, nos hemos preguntado qué queremos ser, a dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas en la vida y en la carrera, por supuesto. Y es fácil responder a eso, vivimos en una sociedad, en un mundo empresarial que casi que nos induce a responder tajantemente a una velocidad increíble a ese tipo de preguntas. El qué, qué objetivos tenemos. Vivimos en función del qué en nuestras vidas profesionales, sobre todo, e incluso en nuestras vidas personales. Poco nos preguntamos para qué, cuál es nuestro propósito, cuál es el sentido a las cosas que hacemos. Eso es menos frecuente. Vivimos en una sociedad de nuevo, donde estamos prestos a contestar la pregunta qué, y no necesariamente a darle un sentido a lo que hacemos. En mi caso, hasta hace relativamente pocos años, era una muestra fehaciente de los qué. Objetivos, objetivos, planes que me fijaba cuando caminaba y tomaba clase aquí, en esta misma escuela, hace muchos años. Con orgullo, con satisfacción puedo decir que muchos de esos objetivos que me había trazado, esos qué, los conseguí. Pero en la medida que pasa el tiempo, van cambiando y van evolucionando las prioridades en la vida también. Pasa el tiempo, aparece la familia, el propio bienestar, la salud y otro tipo de preocupaciones. Y entonces, me hallaba como en una paradoja. En la medida que era más exitoso, vivía más desbalanceado y empezaban a aparecer ciertos niveles de infelicidad en mi vida. Muchas veces me había preguntado para qué, y eventualmente, hasta en talleres o incluso en momentos personales, he tratado de trazar una línea del propósito. Sin embargo, nunca había hecho mayor cosa. Porque vives como en una carrera de 100 metros planos, y así a veces es la carrera, enfocado en los resultados, alejado del contexto, a veces de las cosas importantes. La vida me daba señales que me hacían sentirme relativamente insatisfecho. Por ejemplo, cuando mi hija menor nació, y tenía una semana de nacida, lo que todo padre o madre quiere hacer es nunca despegarse de su retoño, ¿no?, que puede abrazar y que puede compartir con ella casi que incansablemente día y noche. En mi caso, me tocó vivirlo en una situación muy distinta. Me tocó verla por video, desde China, en un viaje que se había prolongado por varias semanas. Un poquito lejos para mi gusto. O con mi hija mayor, quien después de regresar de algún viaje de trabajo, al despertarme un sábado le pregunto, ¿Estañaste a papá? Y ella callada. Con la sinceridad de un niño, me imagino pensaría, le digo que sí, estaría mintiendo, y eso no está bien. Le digo que no, le va a romper el corazón. La respuesta era elocuente y contundente. Los niños no mienten, dicen por ahí, ¿no? Pasaban esas cosas en la vida, y a pesar de esas señales, seguía preguntándome o viviendo en función del qué y los objetivos. Decía, ya pasará, algún día entenderán. Así es la vida, así es la carrera, ¿no? Hay que llegar lejos, hay que etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente vez que me llegaba preguntándome, ¿para qué?, o tratando de hablar sobre mi propósito, estaba en una situación bien distinta. Estaba en una sala de cuidados intensivos, pediátrica, donde mi hija era paciente. Y yo pasaba al frente de ella, días y noches, acompañándolas, alejado del trabajo, por supuesto, preguntándome si mi vida realmente tenía un sentido, un propósito. Sí, esa misma niña que semanas atrás reconocía con ingenuidad y sinceridad de un niño que no había extrañado al papá, ahora me enfrentaba a la posibilidad de que eventualmente partiera y no pudiera compartir con ella, y yo haber desperdiciado espacios de mi vida maravillosos junto a ella. El tiempo es un concepto muy relativo, ¿no? A veces sientes que tienes todo el tiempo del mundo para postergar las cosas importantes de la vida, porque estás enfocado en otros temas, temas supuestamente importantes, y vas dejando de lado este tipo de cosas. Pero cuando te enfrentas a la posibilidad de que tal vez ya no haya tiempo, la cosa cambia radicalmente, ¿no? Y empiezas a decir, quiero aprovechar cada segundo de mi existencia, en mi caso, con un propósito. En ese momento decidí que esta palabrita, esta pregunta, se iba a convertir en el centro de mi vida, y que las cosas que iba a hacer de ahí en adelante, iban a tener un propósito. Semanas después, afortunadamente con mi hija recuperándose, empecé de cierta forma a reorientar mi carrera, mi vida, y a interesarme, no solamente para mi vida, en este asunto del propósito, sino incluso en desarrollar una curiosidad intelectual muy fuerte al respecto de este concepto. Y empecé a observar cosas que tal vez siempre han sido evidentes, pero que a veces no es, ¿no? Y es que hay una relación absolutamente estrecha entre la fijación de un propósito superior poderoso, fuerte, y la obtención de resultados extraordinarios en la vida. Y no lo digo yo, es evidente en la historia. la tecnología. Está demostrado en diferentes ámbitos, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, del mundo empresarial. Pensemos en Steve Jobs, o en algún de estos, alguno de estos emprendedores maravillosos del mundo de la tecnología, que en los años ochentas se preguntaron, o se pusieron como propósito, un computador en cada hogar. Cambiar para siempre la relación de la gente con la tecnología y con los aparatos electrónicos. Trabajaron casi que obsesivamente alrededor de ellos, y los resultados extraordinarios son evidentes, ¿no? Y la tecnología no solo ha influido, sino, podríamos decir, ha cambiado la vida de hoy y la del futuro. Pero vayamos a otros ejemplos tal vez más inspiradores y transformacionales, ¿no? Gandhi o Mandela. Gandhi, quien logró la independencia de un país de cientos de millones de habitantes sin disparar una sola bala, a través de su propósito alrededor de la revolución pacífica y la serenidad. O Mandela, quien cuyo propósito del perdón y la reconciliación, a pesar de todo lo que había vivido, logra reunificar a un país entero de millones de habitantes con profundas grietas raciales de varias décadas. Es evidente, ¿no? La relación entre el propósito poderoso y los resultados extraordinarios, ¿no? Muy bien, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y vamos a entender un poquito más en profundo esta relación. Este círculo de estos tres frentes lo plantea Víctor Frankl. Víctor Frankl, autor de un libro maravilloso que se llama El hombre en busca de sentido, psiquiatra de profesión, vivió uno de los momentos, en carne propia, vivió uno de los momentos tal vez más complejos de la humanidad y duros para una persona que es la vivencia, la... estar recluido en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Víctor Frankl se dedicó en su estadía, en campo de concentración, a entender, a observar, ¿por qué ante estímulos tan duros en lo físico, trabajos forzosos, desnutrición, enfermedades, etcétera, o en lo moral o emocional, mental, la ausencia total de libertad y la zozobra de en qué momento voy a recibir un disparo y va a acabar mi vida? Encontró que ante los mismos estímulos, había quienes sobrevivían y quienes decidían casi que morir, enfermaban y morían. Y encontró una relación muy estrecha, en aquellos que sobrevivían a este tipo de estímulos, tenían normalmente un propósito superior y posterior de sus vidas, fuerte, poderoso, que los hacía incluso desarrollar casi que un cuerpo superior, para poder soportar ese tipo de estímulos y ese tipo de enfermedades, infecciones, cosas que se podían presentar. Esto lo dejó documentado en un libro, El Hombre en Busca de Sentido, que también era su propósito. Él también sobrevivió a través del propósito. Y su propósito, era un propósito fuerte alrededor de volver a ver a su familia, que no sabía que había sido de ellos, por una parte, y por otra, contar su historia, dejarle el legado a la humanidad de una nueva terapia, que es la logoterapia, que está descrita en este libro, que sin querer ser simple al respecto, se puede resumir en un círculo virtuoso de tres elementos. Un propósito fuerte, poderoso, superior, un para qué, que le dé sentido a la vida, que desarrolla un carácter, donde se encuentra motivación y energía superiores, para poder afrontar este tipo de situaciones, las adversidades más complejas, y la disciplina, el trabajo al respecto de ello, para poder lograr construir y conseguir hacer realidad ese propósito. Yo soy ejemplo de eso, pero en mi caso, mi cambio vino a partir de una crisis, que ya les conté. Eso lo encontré casi que por casualidad, a través de una crisis, que es el cambio por necesidad, cuando ya no tienes nada que hacer, sino cambiar. Pero esa no es la única forma de cambiar, de hecho, no es la más efectiva, y ese es uno de los mensajes que quiero dejarles acá, esta tarde. Se puede cambiar por visión, como Mandela, como Gandhi, a través o desde un propósito. No necesita venir una crisis a nuestras vidas para hacer lo que siempre sabemos, o la vida nos enseña que debemos hacer. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro cuerpo, nuestro cerebro y el de ellos, o el de genios como Jobs, que mencionamos aquí también en el ámbito empresarial? Ninguna. Dentro de nosotros están las capacidades y el potencial para poder lograr resultados extraordinarios. La diferencia es, ellos tenían un propósito claro, fuerte, superior. ¿Cómo podemos nosotros, incluso en nuestra carrera de ingeniería industrial, desarrollar estos conceptos en la vida o aplicarlos? Cuatro consejos prácticos. Primero, fíjense, encuentren su propósito, fíjense un para qué, un sentido para sus vidas. Segundo, crean firmemente en ese propósito, vivan alrededor de él, encuentren energía y motivación superiores. Tercero, ahí sí, los qué, los objetivos, los planes, tienen sentido. Fíjense todos los planes que quieran. Y trabajen intensamente, con entusiasmo y pasión, día a día, para conseguirlo. En mi caso, de nuevo, soy prueba de ello. Y mis resultados, hoy por hoy, no sólo en lo personal, sino en lo profesional, son superiores a los que eran antes. Pero soy más feliz y más pleno, además. Y mañana, cuando llegue a mi casa, con toda seguridad, mis hijas se levanten, dirán, qué bueno que volviste, te extrañamos. Muchas gracias.